Hoy quizá no lo sepa, pero es su día, el de su vecina, el de su madre e incluso el de su hermana. Y es que hoy, 14 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes. Por eso hoy hemos decidido que nos vamos a asomar a la ventana de esta enfermedad. ¿Conocemos realmente en qué consiste? ¿Reconocemos sus síntomas? Hoy lo comprobamos. Es que la diabetes es el problema de la sangre. ¿Conoce a alguien que la sufra? Mi madre la tuvo, pero transitoria. ¿Cómo descubrieron que la tenían? ¿Síntomas? Pues síntomas, realmente no lo sé, pero como lo padecen toda la familia, es más bien genético, pues ya la estuvieron controlando y se lo sacaron, que lo tenían. ¿Entonces puede que tú la padezcas en un suelo? Probablemente, probablemente. Ayer me subió bastante la zupa. ¿Esto? Porque me tomé dos de jugas libres y me subió a 180. Pues no, bebas, tonto, que eres tonto, no te jodes, no, es que aquí te vuelve a pasar algo raro. Estábamos de cumpleaños y ya me lo bebí. Por el estuco también me lo bebí. Ya lo sé yo otro año. ¿Qué estoy oyendo? ¿Diabético y cometiendo algún exceso? Hombre, tampoco, no creo que por una vez que lo haga uno a cabo de un año pase nada. Vamos, digo yo, no sé, pero que la azúcar sube como un diablo. Quién sabe, pero quizás sea el caminar lo que ha librado a Florencia de 85 años de padecer esta enfermedad. Porque lo que es en comer, más de un capricho se permite. Con 85 años comiendo estas cosas, o sea que 10 diabetes, nada. Bueno, tampoco me la voy a comer entera. Yo ahora me llevo la mitad, me como la mitad. Es una afortunada, ¿eh, Florencia? Anda, coge si quiere. Antojos aparte, atención si cree poder padecerla. Estas pueden ser algunas de sus manifestaciones. Se destruye las venas, se cansa muy pronto, afecta a todos los órganos. Porque el azúcar afecta a la vista, afecta al ánimo, afecta al hígado, afecta al páncreas, afecta a muchas cosas. Pero a la actividad física y a la dieta planificada añadamos otro tercer elemento básico como son los chequeos frecuentes. Buenos días, Carlos. Buenos días. Aquí tenemos, este es uno de los protagonistas del día, ¿no? Sí, efectivamente. El glucómetro. El glucómetro con el cual tomamos los parámetros de glucosa en pacientes que bien sospechen que son diabéticos. Pinchamos, extraemos una gota, la introducimos en esta tira, lo introducimos en el aparato y en poco más de dos minutos el aparato lee los parámetros en glucosa que tiene la gente. Bueno, pues la mejor manera entonces, Carlos, de celebrar este día, al menos de concienciarnos que debemos controlar la glucosa, es haciéndonos la prueba. Haciéndonos la prueba, efectivamente, es una cosa muy sencillita. Bien.